A las autoridades, gracias por acompañarnos siempre, por siempre elegir ser actores y no espectadores. La verdad que se siente mucho el apoyo. Muchísimas gracias. A la Comisión Directiva, un gran equipo de trabajo, y a todo el cuerpo activo. Nuestros, mis compañeros de trabajo, gente que labura incansablemente, gente con la que da gusto compartir, desde el más chico al más viejo, Héctor, Carlitos, muchísimas gracias por estar siempre. A la familia, personajes indispensables de nuestra historia, de nuestro trabajo, pilares fundamentales, sin ustedes lo digo siempre y no me cansaré nunca de decirlo, son la segunda pata de nuestro trabajo, así que encantado de acompañar siempre, de venir hoy a pasar frío. Podríamos haber elegido, podríamos haber fundado el primer cuartel en verano también, pero bueno, tocó el 2 de junio. Así que agradecerle a la familia que siempre se acerca. Y para no entenderme tanto, porque está frío, esta vez, este año, quiero hacer un párrofo aparte para saludar y agradecer a mi segundo jefe, que, bueno, por cuestiones personales va a estar un tiempito fuera del cuartel y también ha tomado la decisión de dejar de formar parte de esta jefatura. Fer, inmensamente agradecido de que me haya acompañado. La verdad que cumpliste con todos los objetivos, con lo que te planteé, lo que te pedí. Yo siempre supe que Fernando tenía lo que a mí me hacía falta. Así que la verdad que ha sido un honor, Fer. Sé que te va a costar allá y a nosotros nos va a costar acá. Pero, bueno, acompañarte siempre, Fer, en lo que en lo que quieras encarar. Sabemos que te va a ir bien. Así que muchísimas gracias por todo lo que por todo lo que haces por por la institución. Y, bueno, una vez más, agradecerle a la familia. A los chicos, desearles que tengan el mejor día del bombero que puedan tener junto con la familia. Y, bueno, nada más. Feliz día, chicos. Gracias por estar otra vez más un día del bombero con este frío. A las autoridades, como dijo el jefe, gracias por estar siempre. A la comisión directiva, al público, a los chicos de Cuerpo Activo. bienvenidos. Otro 2 de junio que nos agarra celebrándolo de la mejor manera, como hacemos siempre. Esta vez en nuestra casa, en nuestro cuartel, que tantos meses nos llevó para tenerlo casi listo como está. así que, bueno, nos encuentra acá de la mejor manera, como siempre. Pero, bueno, hoy, 2 de junio, es el día del bombero. Así que, las palabras son para ustedes que siempre dejan todo de lado y cuando digo todo es todo para asistir a la gente que los necesita. hoy es su día. Espero que la pasen de la mejor manera. Agradecerles por todo lo que hacen. Que se sientan apoyados por esta comisión directiva que me acompaña. Que la verdad que son un pilar fundamental. Para mí, me lo hacen mucho más fácil esta tarea de ser presidente. A la familia, como dijo Marcelo, que siempre son el engranaje necesario para que esto funcione. Para que a ustedes no les falte nada. Que tengan todas las herramientas, todos los conocimientos para que esto que hacen desinteresadamente lo puedan seguir haciendo y de la mejor manera. Hoy es su día. Agradecerle al pueblo por todo el apoyo que sentimos desde el cuartel. para poder lograrlo. Esta semana leí una frase que me quedó grabada. Que la fe no hace que las cosas sean fáciles. Hace que las cosas sean posibles. Y vaya si le metimos fe a este proyecto. Lo soñamos, lo anhelamos, lo deseamos. molestando gente, gestionando, pero principalmente trabajando codo a codo. Hoy podemos ver que está casi, casi terminado. Pero bueno, hoy es el día de ellos, a estos chicos que están en esa fila. Así que mis palabras son para ellos, el agradecimiento y al pueblo pedirle, además del agradecimiento de siempre estar, que les digan un feliz día bien fuerte para ellos que se lo merecen. gracias. Hoy es un día especial, es el día del bombero voluntario. Y cómo no está agradecido como intendente, pero especialmente como vecino de esta localidad, de la labor, de la pasión y el amor que todos nos brindan a nosotros. Son nuestros ángeles guardianes. en silencio se forman, en silencio se van dando esa fuerza interior que a nosotros los integrantes de esta localidad y de pueblos vecinos nos dan la tranquilidad de saber que están ustedes. Por supuesto también a las familias porque sin ese respaldo no habría posible ningún objetivo, ninguna función en la vida. a quienes forman la comisión directiva de esta prestigiosa institución. Realmente hay que resaltar ese trabajo, ese trabajo que lo hacen de manera enérgica, desinteresada. Ellos dicen que molestan al pueblo, que molestan a la gente y en realidad nos están dando un ejemplo de lucha y también un ejemplo de amor porque la función de los bomberos voluntarios en este complemento entre el cuerpo artigo, los jóvenes que se van formando para asumir ese rol, la comisión directiva nos dan a nosotros esa tranquilidad como dije de saber que están. Es muy valioso. Es al revés, el pueblo de Relicó a través de quien les habla su representante, su intendente, les agradece profundamente a todos y en este día realmente que lo disfruten es su día pero el agradecimiento nuestro es eterno. Gracias por este momento, gracias por estar siempre sobre todo en los momentos más difíciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. ¡Viva Bomberos Voluntarios! ¡Viva! ¡Viva Bomberos Voluntarios! ¡Viva! ¡Viva Bomberos Voluntarios! ¡Feliz día! Gracias. ¡Gracias! ¡Volta a China!